Un cambio en la cancha, justamente, el hombre del cual estábamos hablando, el Keco Villalba se va del terreno de juego, Lalo Vacas. Sí, digo, va a refrescar el ataque, porque necesita refrescar el ataque, necesita poner mucha más gente para generar, te dejo. Sí, porque viene el centro por parte del Veracruz, a segundo poste, y parece que hay penal, parece que hay penal, ¡hay penal! ¡Penal! ¡Hay penal para Veracruz! ¡Hay penal para el tiburón! ¡Al minuto 80! Le hizo justicia la revolución al equipo jarocho, hay un jalón sobre el polaco Menéndez, y hay penal para Veracruz. Las manos extendidas de Miguel Herrera, no ven esa jugada, va, compite con el polaco, digo, arriba, toca el balón, claro que es mano, claro que es mano. Es mano, es una mano. Y justamente, no habíamos mencionado que el Kequito Villalba le dejó el lugar al polaco Menéndez, no, quien es el que ocasiona, a final de cuentas, este penal, es mano clarísima. No habría por qué revertirla, porque, si bien es que no llevaba la intención de meter la mano, cuando quiere cabecear, levanta las dos manos, y eso no está permitido. No es un movimiento natural. Brian Carrasco está parado, detrás de la pelota, en frente de él, William Yarbrough, 82 minutos, Oscar Mejía el árbitro va a silbar, Carrasco tiene la oportunidad. El penal anterior lo falló en contra de Toluca, acá viene Carrasco, gol de Veracruz, gol de Veracruz. Veracruz, lo hizo Brian Carrasco, el gol veracruzano, el primero del torneo para el Veracruz de visita. Brian Carrasco, de penal, el Veracruz lo está ganando, uno por cero. Esto es noticia, esto es noticia, la verdad, el penal bien tirado, porque tiene la personalidad, tiene el temple Carrasco para pararse en frente del balón. La caricia, busca el palo izquierdo de William, William se tira hacia la derecha, buen penal ejecutado por Carrasco. Ya lo merecía, creo, el equipo de Veracruz, porque había sido injusto el trámite del partido en la jugada del Keco Villalba, en los goles anulados, a pesar de que fueron fuera de lugar. Pero bueno, el fútbol es así, a veces premia deportivamente al equipo que lo busca y creo que Veracruz lo estaba buscando. Si en este momento apuestas tus 400 pesos, cobrarías 1.280. Caliente.mx, más acción, más diversión. Dime algo, Lalo, dime algo. Este resultado rompe Quiniela, ¿no? Sí, sin duda alguna. Te lo dije, Iván, te lo dije, que hoy Veracruz iba a ganar. Y estoy cumpliendo, pero atención, porque viene el centro. El remate de Montes. Gol de León. Gol de la fiera. Acabó con la ilusión. Acabó con la esperanza veracruzana. Llegó a rematar al segundo poste Montes. Pone el empate, uno por uno. Qué bien aparece Montes por el costado izquierdo. Una pelota que viene elevada. Se queda Lampro, se queda Jurado. Estaba lejos de Jurados también. Y Montes termina empatando el partido. Ahora sí, otro partido completamente distinto. Con el León empatando. Con el gol que hace. Le da mucho más ánimo para tratar de buscar el triunfo. Creo que sí, compañeros. Pobre Veracruz. Pobre afición veracruzana. La noble y fiel afición veracruzana. Otra vez me la ilusionaron. Y lo está empatando el León.